Muy bien, pues para nosotros en esta oportunidad nos es grato saludarlos y tenerlos acá en nuestro pueblo. Ya lo decía en la mañana, esperando que ustedes se lleven bonitos recuerdos. Pues desde el momento que se nos confirmó de que acá se iba a celebrar este evento, pues sinceramente eso provoca algunas reacciones, en este caso pues en parte las expectativas, y tanto de parte del Consejo Municipal como también de parte del personal, que hoy tuvieron la oportunidad de que ustedes los visitaran y algunos de ellos se expresaran hacia ustedes. Pero bueno, hoy pues ya diríamos, ya estamos en la etapa final, pero en realidad lo que sí a nosotros nos complace es lo siguiente, el hecho de que Patsum sea uno de los municipios a nivel de Chimaltenango, el departamento de Chimaltenango ocupa el cuarto lugar en cuanto a población. Y en cuanto a cuestiones directamente de economía, pues yo compartía, creo que el señor síndico de Santa Tecla, la verdad de que nosotros aproximadamente tenemos un ingreso de alrededor de dos millones de dólares, para que ustedes se tomen una idea, en términos generales, tanto el aporte del gobierno central, como también nuestros ingresos propios. Entonces se imaginan con una cantidad poco limitada, y ante una demanda bastante fuerte de la población, tenemos en realidad muchas limitantes. Sin embargo, dentro de todo esto, nosotros pues le hemos apostado principalmente a la tecnología, gobiernos electrónicos, que prácticamente nosotros nos hemos identificado con esta herramienta, con estos programas, y en realidad, pues ha tenido un efecto bastante importante. Solo quiero compartirles, tal vez unos dos o tres puntos nada más. Yo recuerdo, cuando empezamos nuestra gestión municipal, estaba esa expectativa, en que cuál iba a ser el resultado, a mediano, perdón, a corto, a mediano y a largo plazo. Y nosotros empezamos con mucho entusiasmo, con una proyección fuerte, y gracias a Dios, pues en los primeros meses de nuestra gestión municipal, se empezaron a ver los resultados. Sin embargo, recordemos, y principalmente a los amigos, que entienden bien la política, que también siempre hay una contraparte, que trata de desestabilizar, trata de debilitar el gobierno. Entonces, a través de esto, cuando nosotros empezamos a ejecutar los proyectos, algunos amigos empezaron a cuestionarlos, a criticar algunas cuestiones, pero como nosotros habíamos tomado la decisión de ser abiertos, en el sentido de no esconder en sí todas las inversiones que íbamos a realizar, nosotros empezamos prácticamente a utilizar esa herramienta y poner prácticamente lo más detallado posible de las inversiones que estábamos haciendo en las obras. Yo recuerdo, y esto lo he puesto como un ejemplo, un parquecito que tenemos ahí enfrente de la iglesia, si ustedes recorrieron por ahí cerca, este parque, pues precisamente tuvo un costo de alrededor de 325 mil quetzales, ya en total. Pero, cuando nosotros estábamos en el proceso de la construcción, se nos dijo que ese parque podía valer dos millones, otros dijeron un millón de quetzales, y no fue así. Entonces, cuando nosotros publicamos esa información, que era de 325 mil quetzales, algunos que nos habían criticado, nos empezaron a felicitar, por la vía, en este caso, del Facebook. Muchas personas se comunicaban conmigo, y me decían, alcalde, felicitaciones, porque nosotros creíamos que el costo de este proyecto iba a ser retromanzado. Entonces, si nos damos cuenta de esa intercomunicación con nuestros vecinos, si nosotros les damos esa libertad para que ellos se expresen, anteriormente, podríamos decir, eran como opositores, no creían en nuestra gestión. ya cuando ellos empezaron a ver realmente la inversión, cambió prácticamente la situación. Entonces, yo quería comentarles este punto. También, lo otro es que, gracias a Dios, tenemos un equipo bastante importante en este tema de gobiernos electrónicos. Y públicamente, quiero felicitar a Jorge, ¿verdad?, por el papel que él está desempeñando, también a José Nicolás, ¿verdad?, por este papel muy, muy, o sea, fundamental. Y esto ha hecho que hayamos crecido. Pero, en realidad, tenemos retos. Precisamente, en algunas experiencias combatidas en otros países, con Jorge estuvimos en Colombia y lo último en Colombia. Veníamos ya de retorno y decíamos, bueno, vamos a seguir esforzándonos. Porque requiere también de iniciativa, por supuesto. Entonces, pues tenemos ahí la proyección de seguir fortaleciendo este gobierno electrónico, ¿verdad? Entonces, quería compartirles estas pequeñas experiencias y que, ojalá, también ustedes pues se sigan fortaleciendo y que para un nuevo concurso, pues de los 10 que participamos, que otro sea el ganador, ¿verdad? Porque lo que queremos es que todos vayamos escalando de lo que puedan aprender de nosotros, queremos aprender de ustedes también. Entonces, emanémonos, apoyémonos y que Centroamérica, en este caso, pues, crea en su gobierno municipal, en el gobierno nacional, podríamos decir. Entonces, yo creo que tenemos grandes retos, grandes desafíos, ¿verdad? Entonces, sólo así recuperaremos la confianza de nuestros vecinos. Así que, amigos, gracias por estar con nosotros y nos sentimos muy, muy contentos y para nosotros también nos motiva, incentiva esto, la presencia de ustedes y, pues, lo del primer lugar, pues, también en el concurso. Yo creo que lo vamos a celebrar ahí con todo el personal ya próximamente yo venía hablando por teléfono ahí con algunos y decían, entonces va a haber celebración. Yo creo que aunque sea, ahí es pequeña, pero lo vamos a celebrar. Así que, muchas gracias. Dios les bendiga.